muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al rincón de kira continuamos con esta batiburrea de vídeos sobre evercade y en este caso sería ya por fin el primer cartucho arcade número 1 que sería el technos arcade 1 aquí no lo llaman colección 1 sino arcade 1 incluye 8 videojuegos así que vamos a proceder a abrir ya de precintar y a ver que nos trae que éste no lo he probado vamos quitarle el plastiquillo ok lo abrimos y así es como se nos ahora es como se nos presenta como todos los demás sacamos el manual y ya sabes lo que toca y ya que huele demasiado y aquí tenemos hablándonos de tecnos de los arcas de tecnos aquí pero este momento aquí daba el dragón 2 y aquí los controles 2 no sé por qué no han puesto el 1 seguramente vendrá en el arcada en el tecnos arcades 2 vendrá el 1 no no sé por qué no lo han puesto porque está el 2 ahora está el 3 no sé por qué de con combat rights creo que se dice así después tendríamos el misterius stone una especie de precursor de spelunky o algo así podríamos decir lo que auto como un tetris 3d o algo así a mí los tetris eso me gustan pero así como en 3d no mucho la verdad mania challenger de pressing cards no de westling minky monkey este parece una copia al donkey con junior parece no no es que lo sea pero parece batele en volumen 5 bueno de momento nada aquí haciendo publicidad de los cuatro cartuchos arcade yo hombre espero que se ponga blaze a anunciar para este dos mil veintidós lo que son cartuchos arcade sé que si sacarán cartuchos de consola doméstica pero que saquen más así más arcades porque hombre se lo merece tenemos ya 22 cartuchos de consola doméstica y cuatro arcades no te digo que ya deje de lado las consolas domésticas pero hombre de intercalando arcades y consola doméstica porque juegos arca de a tutti play hay perdón siempre primero enseño la parte de la pegatina equipo en la pegatina y aquí detrás la serigrafía vale pues una vez dicho y enseñado esto ya podríamos pasar aquí pongo de pie otra vez para insertar cartucho ahí estamos bajamos la tapita y ya aquí nos aparecen los juegos en cuestión el primero que nos sale es battle lane volumen 1 así que vamos a darle a él y nos pone que es del año 86 un shooting up le damos en todos los juegos arcade al menos los que he probado hasta ahora y deduzco que esto será exactamente igual los arcades básicamente es como en la configuración no sé si habéis jugado el mame si le dais al al select que es lo que voy a hacer ahora metemos moneda puedes meter todas las que quieras el juego tiene un límite de nueve créditos pero vamos al select es monedica y al estar ya es empezar el jugador 1 que de coche y camiones están pasando copón y ahí estamos nosotros ya hostia ya ha caído madre mía se nota que son juegos arcade a la mínima ya afuera muere y echa otra monedica ah vale es como la bomba no lanza comete ahí toma perra que si se gasta tengo 3000 y si le joder ah y no he cogido ni un misil más tío y lo bueno de estos juegos arcade que a diferencia de los de la doméstica obviamente es que si morimos en mitad de la partida por ejemplo yo voy a caer pronto aquí seguro ya ya game over no fuese doméstica a lo mejor tendría tres cuatro cinco continúes y en este caso bueno en este caso si o si parece tienes que empezar de cero cosa que no entiendo el porqué o sea me ha dejado todo tirado iba a decir lo bueno de esto se ha quedado pillado iba a decir lo bueno de estos juegos arcade es que puedes continuar mientras que tengas crédito bueno pues en este me ha dejado todo tirado y va a ser que no en fin aquí tenemos el primero battle lane volumen 1 los bloques este 3d que vamos yo deduzco que será como un tetris pero en 3d en vista cenital el primero mismo si va a ser para probarlo vale mala cara vale vamos a ponerlo ahí mismamente y este es de 4 así que no me vale joder necesito un verde más pero uno ahí hacemos línea es como un tetris pero en 3D vaya no tiene más misterio la cosa ahí estamos ahí si saliese de 2 pero es que sale de 1 ok otro hecho y bueno como podéis ver básicamente esto viene siendo el juego vale no hay más por colores te pone para que seas capaz de diferenciar en qué capa te estás encontrando o bueno te estás encontrando te encuentras pues no sale ninguno de uno o qué coño ha pasado y bueno esto sería el juego como un tetris en 3D a mí no me terminan de convencer estos juegos pero bueno ahora tocaría Double Dragon 2 un beat'n'up igual que el 1 igual que el 3 igual que todo vamos Double Dragon The Revenge como veis aquí que le he editado Tutiplining aquí del tirón ya no puñetazo como el 1 le disparamos y ahí te queda entonces va Billy diciendo pero como te atreves sabandija cloaquera espérate que yo ni me he visto los controles vale este es patadita este es para la derecha este es para la izquierda ok este es salto que es que yo ni me he molestado en ver los controles ¿sabes? ¿pa' qué? toma ahí unos azotes en todo el hocico bueno ahí me ha dado ella bueno ella o él yo creo que es ella porque parece tener pecho toma ahí no tío no bueno ya estamos con los ataques injustos típicos de estos juegos y más de Double Dragon que son juegos muy difíciles pero muy injustos coño coño se acabo de empezar y me han soploreado toda la vida tío ay yo quería cogerla toma perra que toma 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 ay no bueno ya me ha matado una vida los OLAB nos están dotando se hacía movimientos de eso guapo patada y el pecho palomo este tío por el pecho palomo me ha metido lo mío y lo de mi prima ¿sabes? cuarto y mitad me ha metido ahí el tío joder eh hombre ay me equivoco a botón que idiota venga y ahora lanza cuchillo no pegue una mierda tío no vale para nada la cadenita en manos de ellos sí pero en mis manos no será cer dale ahora me he atravesado joder joder y yo ahí coño ahora prefiero dejar la cadena puño parece que es mejor parece si el cuchillo si el cuchillo ha lanzado un hacha o qué creo que es el cuchillo vale lo ha lanzado y ya está ok aquí va a salir peño ¿no? el primer jefe ya hostia gracias si no me mata es un milagrex bueno y este si digo yo no no puedo continuar si entonces le das al estar y seguimos desde aquí eso sí te resetean los puntos pero puedes seguir jugando ¿vale? y este tipo de juegos injustos y que son difíciles como yo solo pues es una buena forma de poder pasarte el juego ¿vale? cosa que en los domésticos no tiene hasta aquí hasta aquí y se acabó ya se acabó ¿vale? que es una de las cosas buenas de los juegos arcade lo que pasa ya digo Double Dragon son juegos muy difíciles muy cabrones y por cierto que no lo he comentado anteriormente pero como podéis ver estos juegos ya son arcade ¿no? y se ejecutan perfecto igual que los de sobremesa vamos hasta luego bueno esto sería Double Dragon 2 vamos ahí ahora por el 3 tenos Japón por favor inserte una moneda yo te inserto moneda ahí lleva wow sabor digitalizada entrar pues entramos este juego lo que no me gusta de una mierda es que ya habéis visto estaré loco pero cuando he comprado cosas juraría que decía fuck you os juro que para mí que decía eso como veis como veis se mueve como a trompicones pero no es fallo de la Everken es que el juego es así no sé como quien coño decidió hacer esto la verdad y bueno lo que he estado diciendo antes como podéis ver ejecuta los juegos perfectamente no hay ningún problema ningún fallo error gráfico nada y es súper sencillo de de ejecutarlo vale que no sé si os habrá pasado que tenéis el mame con un rom set y después tal tal rom no funciona porque falta no sé qué archivo no es compatible con esta versión lo bueno de Everkate obviamente al ser oficial es que es del tirón vale no hay problema eso está muy bien la verdad hostia soy idiota tío me he matado solo pero ahora se ha dopado el tío oiga yo quiero darle oiga por favor hola y ahora me he suicidado otra vez hola veis que es imposible ¿verdad? es que es imposible no les puedo dar y me han cogido y no puedo hacer nada no pega en el aire no hace nada hombre hombre ha hecho algo y todo yo creo que hay una polla vale por fin la que me han dado los dos cabrones yo ya te estás pasando patada voladora total es que no sé de quién fue la decisión que en vez de tener un movimiento fluido y tal como en los anteriores uno y dos ¿quién coño dijo no? pues vamos a hacerlo así porque me da a mí la gana no entiendo la verdad a a es muy ortopédico el control el dos me parece mejor que el tres incluso el uno vamos no sé cómo hicieron esto después el juego puede ser entretenido bueno pero es que en comparativa con el uno y el dos es peor ya vaya ya ve mortal le he hecho ahí el primer jefe eliminado aquí y ahora patina y básicamente por así el juego ¿vale? pasamos al siguiente que sería round two mania challenger en un juego de pressing cards y ahora mítete tommy contra insane warrior patadita estos puños para acá insane warrior que te voy a dar lo tuyo lo de tu prima ya te estás pasando insane warrior si si pulsa los dos corre ouch descalificado descalificado fuera 20 es que no no me deja subir ya está llegué a 20 y fuera pierdo es que no puedo subir anda que te vaya que te vaya que te vaya que te vaya para que no me deja subir macho anda ya hombre este que es como copia o eso parece ¿no? del donkey con junior minky monkey no leí una mierda pero vale coge la manzana vale coge el limonchelo ajá que me quiere matar ¿qué? ¿qué ha pasado? coge el ¿y ahora qué? limon abajo arriba ok y arriba y antes ¿por qué me han matado? no entiendo o sea la premisa aquí de las cuerdecillas y tal es como el donkey con junior pero en vez de tener que llegar al donkey con y rescatarlo y alala aquí es seguir los los pasos que te dicta el mono ya está eso es el juego preparado para el nivel 2 ¿qué? y ala anda vete que acá hombre bueno este es el siguiente juego Mystery Stones Ay no, perdura Es como un Indiana Jones o algo así, ¿no? Doctor Jones Adventure Disparamos Que podemos conseguir Punto, aunque antes me lo he cargado Short cut to a treasure room And no left Vale Ah ah Voy a game Música un poco similar a Indiana Jones Y esto de ir recolectando tesoros y tal, ¿vale? Vaya, ahí me ha dado Ya digo, del estilo como Indiana Jones o algo así Se puso de moda en la época, ¿vale? Ouch Y ese fuego es como la trampa de aquí, ¿no? Como si hubiese un tiempo o algo así Me va a matar, me va a matar la muerte Me va a matar la muerte No puedo hacerle nada a la muerte Me va a matar la muerte Me va a matar la muerte Bueno, y eso es el juego, ¿no? Cuando conseguimos los tesoros, los puntos, los da Siguiente escena Siguiente escena Siguiente fase Y el último título sería de Combatrives Que es como un Double Dragon Pero con, digamos, otros personajes Y mítica frase de los 80-90 Los ganadores no consumen droga Que empezamos Acto 1 de Motorcycle Eso sí, el personaje mío, ¿vale? Está más cuadrado que un ropero, un poco Toma ahí ¿Puedo ir al metro? No puedo Porque no quepo con la puerta Toma, patona, para abajo O sea, voy corriendo Que, bueno, más que correr Parece que va andando rápido ¿Vale? Y apartaros de mi camino Enclenque, asqueroso Toma, toma Se cayó, es cosa mía Y la pego una buena, ¿eh? Fuera de aquí Fuera Fuera de aquí El de la moto No es pesa Atraviendo gente Coño, se podría ir A su casa ya Toma, perraco Papis Pum Coño, y me da Sí o sí Está el jefe Un gordaco Con pelo largo Y carbo Ay, no, tío Me va a matar ya Ay, solo tenemos una vida Qué bien Eso sí Se puede continuar Pero no, joder A ver A ver Ya está aquí Sin tablón Ya estamos más igualadillos Aunque tú tienes A más compañeros Yo no Yo estoy solo Ah, perraco Ay, me he equivocado Ah, vale Eso digo Este tipo de juego Si metías más monedas Y tal Podías como eso ¿Veis? Dar vida Entonces Es como un modo Truco ¿No? Un modo Soy Dios Es como Echan más monedas Y le das Al Al botón de un jugador Y lo que te daba Era vida Un juego Era vida Extra Y en este caso Hay energía Y bueno Ya estáis viendo Que así es el juego ¿No? Se puede jugar Hasta tres jugadores Simultáneos Lo cual está Muy bien Un beat en A Tres jugadores A la vez Está muy bien Y pues nada Este sería el último juego Ya en cuestión Así que Pues Nada Esto sería El Ternos Arcade Uno Espero que Os haya Gustado El video Este cartucho Ya si se nota Que son juegos arcade Como veis Tiene un En comparativa Con los juegos De videoconsola doméstica Una calidad muy superior Siendo de los mismos años Tenía Eso Una calidad muy superior Juego Que a mi parecer Este cartucho A mi Personal Esto ya es Esto es subjetivo No objetivo A título personal Este cartucho Me parece que está bien Porque tiene Beat'n'ups Y a mi me encantan Los beat'n'ups De hecho En la época Era uno de los géneros Más famosos Después tiene El Mr. Stone Este El que es como Indiana Jones Que es un juego Típico De De acción Que está Simpático El Depressing Cats Que no sé Qué ha pasado Me han tirado Del ring Y no podía Volver a subir No sé Qué es lo que Ha pasado ahí Pero también Está bien El juego Así que Este cartucho Si me parece Que está bien Y lo recomiendo Este cartucho Si me parece Que está muy bien Y como digo Lo recomiendo Así que Pues nada más Por mi parte Espero que os haya gustado El vídeo Y os haya servido Y ya nos veríamos En el próximo episodio Con el siguiente Que no recuerdo Si era el de No recuerdo Cuál era ahora mismo Lo tengo aquí al lado Pero no sé Cuál es el siguiente Bueno, total Ya lo veréis En el próximo episodio Así que Como siempre Muchísimas gracias Y hasta la próxima No recuerdo No recuerdo Gracias por ver el video.